Mandy Y nos fuimos de parranda con las muñequitas, cada quien les dijimos a las morras que están muy bien y hasta les tomamos cerveza y tequila y tequila Y vámonos pa' la sierra, compita De Kichú, Anacuato, mi raza Pasamos una licorería a comprar botellas y unos veinticuatro y después nos fuimos en el Hammer y por el camino íbamos pisteando Las morritas iban muy felices y de puro gusto suya que gritaban, mientras que en el estereo del Hammer corridos de Víctor Jiménez sonaban Y llegamos a la sierra y no les montamos a las cross y jalamos la bandona, le pedimos una Rolo 970 Fernández la de acá entre nos Música Música Toquenme la de tragos amargos que con esa rola me pongo contento y después con la de tus desprecios me chingo un tequila y un grito me aviento La bandona tocaba y tocaba a nosotros tomando y bailando corridos Toda la noche en la borrachera que el fin como quiera somos decididos